El cielo las embarazó Hermana, ¿te dices cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija tengo tres hijos, pero me andas a la bomba de mi hija ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? Vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Reina, reina, ya llevamos los 100 mil likes, suelta a Flash Flash, te va a contar, mira La super decidió ayudar a Flash porque alguien muy extrañamente le tenía jalando las manos Comenta si tú crees que la super lo va a atrapar Habían salido a pasear con su mamá, pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que el hombre enmascarado los andaba llamando Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo ¿Tú crees que el enmascarado se llevara a la señora? La niña que jugaba con el duende Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? El árbol del coco Tía, vio esa palmera que está ahí Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? La planta se le comió el pies Prima, ¿tí te cuenta que esa señora se le está comiendo el pie a la planta? Uy sí, primo, vamos a ayudarte Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? El hijo de Spiderman se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue, el duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo tía Si lo atrapamos vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? Este chico iba caminando muy feliz Y de pronto se dio cuenta que ahí estaba la cueva del duende Así que el chico muy curioso quería ver que había dentro de la cueva del duende Así que estando en el lugar escuchó que el duende lo iba a atrapar ¿Tú crees que el duende lo atrapará? ¿Tú crees que el duende lo atrapará? ¿Tú crees que el duende lo atrapará? ¿Tú crees que el duende lo atrapará?